ubicados en Avenida 28 de Julio, frente a la Escuela de Gendarmería Nacional. Aquí se registró un accidente de tránsito, entró un vehículo, Volkswagen Golf, y una motocicleta Guerrero Trip, 110 centímetros cúbicos. En este vehículo viajaba una pareja junto a su pequeña hija de un año y medio, y en el vehículo de cuatro ruedas, una familia, cuatro integrantes. Testimonios del lugar informan de que el vehículo estaba cediendo el paso a una camioneta que venía en el sentido oeste-este, y que la camioneta atravesó el vehículo, mientras que la moto habría atropellado al auto en la luneta trasera. El conductor del vehículo, es un hombre joven, fue quien sufrió las consecuencias del impacto al golpear su cabeza y su cuerpo contra el vehículo.